El presidente Luis Arce brindará este martes su informe del segundo año de gestión en el gobierno, ante la Asamblea Legislativa. También se ha previsto un desfile y una ceremonia ancestral. El 8 de noviembre del 2020, tras ganar las elecciones con el 55.11%, Luis Arce fue posesionado como presidente del país. Este martes cumple dos años de gestión y se apresta a dar un informe a la nación. Desde el viceministro de comunicación se aclara que no será un mensaje como ocurre cada 6 de agosto, sino que el mandatario informará sobre el trabajo realizado en todos los ámbitos. Lo que estamos viendo precisamente es un informe que tiene que ver con distintos ámbitos, ¿no? Sin duda el económico, el social, hay indicadores de lo que ha significado el trabajo en todas las áreas. Es un informe del Ejecutivo, de lo que se ha hecho durante estos 12 meses en las distintas áreas. Esto es lo que el presidente va a presentar, por tanto va a tener no más la explicación y el informe que vaya a realizar, porque estamos cumpliendo con este segundo año de gestión. Luis Arce desde tempranas horas iniciará con su agenda oficial, primero en Plaza Murillo con una ceremonia ancestral. Posteriormente estará en Casa Grande del Pueblo, mientras inicia la sesión de honor de la Asamblea Legislativa. Una vez que esta se haya instalado plenamente, una comisión legislativa hará la invitación al mandatario para su arribo. De la mañana, acá en la Plaza Murillo, ya un acto de la ceremonia ancestral. Se tiene previsto que la sesión de la Asamblea, la cabeza del presidente de la Asamblea, el hermano David Choquehuanca está arrancando a las 10 de la mañana, él va a tener también su informe. Luego se lo va a convocar al presidente Luis Arce. Se espera que el informe de la Asamblea concluya cerca de las 2 de la tarde. Luego en Plaza Murillo continúan los actos protocolares con un desfile.